Gracias por ver el video. Saludo a todos los radio oyentes de la radio La Voz de María con este programa del Papa, las audiencias del Papa San Pablo VI. Se llama así la Iglesia, el Edificio Divino. Se refiere a una audiencia en abril del año 1975 en pleno Año Santo. Dice el Papa Pablo VI, ¿cuál es el arado del Año Santo? El arado es un instrumento con el que se labra la tierra, el campo. Este arado, se pregunta el Papa, ¿cuál es este arado en este Año Santo? Y él responde, el arado es el reciente concilio. Acabó en el año 1963. Unos 12 años después todavía está en pleno vigor el concilio. Dice, es el reciente concilio, considerado como cultura amorosa del grande campo que es la Iglesia. Bien, el reciente concilio es este arado en el que tenemos que labrar en nuestra vida personal y en las parroquias. Imaginaos que le llama el Papa cultura amorosa. El concilio ha sido una cultura amorosa, un amor de la Iglesia, nuestra madre a sus fieles. Tú piensa que, por ejemplo, uno de los detalles del concilio es la constitución de Iberbun, sobre la palabra de Dios. Antes del concilio Vaticano II, la Biblia estaba prácticamente prohibida. El concilio supuso, dice el Papa, esta cultura amorosa de una madre con sus hijos, de dar el alimento verdadero, el pan de la palabra, la palabra de Dios, como alimento cotidiano. Llegó a firmar el concilio, la Iglesia venera por igual. La Eucaristía, el cuerpo de Cristo, como la Sagrada Escritura. Son dos presencias de Cristo. Bueno, esto fue una parte de esta cultura amorosa de la Iglesia para con sus hijos. Darnos, abrirnos la Sagrada Escritura para todo el pueblo de Dios, como alimento nuestro. Antes prácticamente los curas y las monjas tenían una Biblia. Tanto es así, me acuerdo una anécdota, que estando yo de párroco, también párroco encargado, allá en la flor del bastión, aquí, a las afueras de Guayaquil, de la periferia, unos hermanos de la parroquia, de mi parroquia, pues, iban por la calle con la Biblia, iban a una casa a preparar la palabra de Dios, el tema que le tocaba, y unos textiles de Jehová, les pararon, porque les conocían, y le enseñaron la Biblia. Dice, ustedes, los católicos, leen la Biblia. Porque, claro, era una cosa absurda. Un católico siempre, alguna novena, besar a los santos, santiguarse cuando pasaban delante de la Iglesia, una serie de gestos cristianos, pero no se entraba al corazón, a ese pilar, que es la Sagrada Escritura. Son los dos pilares de la Iglesia. Las dos columnas, la Sagrada Escritura y la Eucaristía. Esto forma parte de la cultura amorosa de la Iglesia. Una, también la Sacra Santa, un concilio, del concilio Vaticano II. Esto forma parte de la cultura amorosa de la Iglesia. Que se haga en lengua vernácula, la liturgia, la Eucaristía sobre todo. Antes el pueblo casi no entendía casi nada, todo en latín. Y luego invitar a los fieles a una participación activa, con municiones, etcétera, con valorizar las dos especies que ya, las especies sacramentales, que muchas comunidades en la Iglesia están autorizadas por la Santa Sede. O sea, una renovación de la liturgia. Esto forma parte, dice el Papa Pablo VI, de la cultura amorosa de este grande campo que es la Iglesia. Y, ¿qué más podríamos decir? Desde la Lumen Gentium, que ha supuesto, no ver a la Iglesia no es más piramidal, el vértice está del Papa, sino que la Iglesia como una comunión. El cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, donde hay distintos carismas, claro que sí. El sacerdote, etcétera. Distintos carismas. Bueno. Continúa el Papa Pablo VI. Y después del campo, el otro más vasto de la humanidad, no solamente el concilio ha supuesto un arado para la Iglesia, donde tenemos que trabajar y labrar la tierra de la Iglesia, pero con vista a otro campo mucho más vasto, que es la humanidad entera, dado que la Iglesia, dice el Papa, no es una institución cerrada en sí misma, más destinada a todo el género humano. Es universal. Para salvación del género humano. Aquí se entiende la misión de la Iglesia. Del concilio Vaticano II, este arado que Dios ha puesto en mano de la Iglesia, para labrar este campo inmenso que es la Iglesia, no solo la Iglesia, sino el mundo entero, porque la Iglesia no es, dice el Papa, no es una institución cerrada en sí misma. Tiene una misión. Universal. De cara al mundo entero. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. En un mundo sin sabor, los cristianos están llamados a ser sal. Sal de la tierra. Ponemos ese ejemplo del guisado, un sancocho, una menestra, lo que sea, pues lleva verduras, lleva carne, etc. Y un poquito de sal que muere, desaparece, da sabor a todo. Esta es la Iglesia. La que muriendo da la vida por el mundo para dar sabor a este mundo que se corrompe. O sea, soy la sal de la tierra. Es una misión universal de salvación. La Iglesia no está en función de sí misma, de mi perfeccionismo. Sino en misión de llevar las naciones a Dios, que conozcan a Dios, como un padre que nos ama, cada su hijo, por la salvación del mundo entero. Continúa el Papa, San Pablo VI, diciendo, el año santo. El año santo no es un momento puramente devocional. Ese año, 1975, fue el año santo. No es un momento puramente devocional. Ahora hablaríamos del 2023. Estamos en el 2 de enero 2023, que estoy grabando este programa. Pues, estamos con el sínodo, etc. Es un momento, no es un momento el sínodo, el concilio, el año santo. No es un momento puramente devocional. Es un despertar del sueño, del sueño interior, que adormece tanta gente. Despertar, un despertar moral y espiritual. Estamos llamados a despertarnos. La semana pasada, en mi parroquia, una comunidad, unos 40 hermanos, pues, un matrimonio de esta comunidad celebraron, quisieron hacer una misa de aniversario con toda la comunidad. Un matrimonio que, estaba ya 33 años casado, quisieron hacer una eucaristía de aniversario, y yo la presidí, como sacerdote. Y luego pasamos a una sala donde tomamos un poco de ágape. Este matrimonio, además de los hermanos de la comunidad, invitaron a primos, a cuñados, hermanos, sobrinos, o sea, vinieron familiares, tanto de la esposa como del esposo, vinieron varios familiares y pasamos todos a una sala grande que hay en la parroquia, donde habían preparado un sencillo ágape, un poco de pollo con arroz, etc. y traían unas colitas. Y me llamó la atención una prima de un pariente de la esposa que me dijo, padre, yo veo en esta comunidad veo mucha unidad, veo mucha unidad. ¿Cómo se quiere? Están unidos, ¿cómo se ayudan? Esta es la misión de la iglesia. Amaos. ¿Cómo tengo que amar? Como Cristo te amó a ti. Cuando éramos enemigos y pecadores, Cristo nos amó. Amaos así. Y sed uno, perfectamente uno y el mundo creerá. Curiosamente, dijo esta persona que me dijo eso, dijo que ni lee el Evangelio, pero el Evangelio habla de eso, de la unidad. Padre, que sea uno para que el mundo crea que tú me has enviado. Que el mundo vea en la iglesia que hay unidad, amor y unidad. Era el grito que existía, según dice Tertuliano, en la iglesia primitiva, que los paganos decían de los cristianos, mirad cómo se aman. Digamos, el grito o la percepción de esta señora que estaba en el ágape, estaba al lado mío, y me decía, padre, aquí veo muchas, como, están muy unidos, veo la unidad. Mirad cómo se aman, cómo están unidos. De esto se trata, de formar comunidades que arrojen estos signos para el mundo de amor y unidad. Esta es la iglesia. Una comunión de hermanos que se aman como Cristo nos amó y que son uno, perfectamente uno, y que son luz para el mundo. Son sal de la tierra, son el fermento. Entonces, el año santo, como ahora podemos decir el sínodo, todo esto, tiene que llevarnos a ese despertar moral y espiritual. Moral. No es posible que si estamos robando, estamos emborrachándonos, somos escándalo. La iglesia está llamada un despertar moral y espiritual, una vida intensa de oración, de escucha de la palabra de Dios, de la Eucaristía, de los sacramentos, etc. Un despertar, que es lo contrario a la pereza espiritual, no, no, o el miedo, me da miedo que seguiré esto, lo otro. No. Estamos llamados a ese despertar moral, cambio de vida y espiritual, forma de vivir nuestra vida interior con el Señor. En la iglesia y fuera de la iglesia, ¿no? Donde estemos. Despertarse, que podemos, dice el Papa, continúa el Papa, que podemos calificar como un confrontarse, confrontarse con el mundo que lo circunda. O sea, este despertar no está en función de nosotros mismos, o qué privilegiados somos, qué estupendos somos. No, no se trata de un narcisismo espiritual, de contemplarse a nosotros mismos. Ha sido un éxito, ha sido un éxito toda la organización, cuando se hace un convenio, una asamblea, ha sido un éxito de organización. No estamos llamados a un aplauso narcisista, de nosotros mismos. Sino, si somos luz para la gente. Redundando en este ejemplo que ponía de esta hermana, de esta pariente de la esposa, que se elevaba a su aniversario de boda, aniversario número 33, pues le llamaba la atención esto. Veo que hay mucha unidad. Estaba viendo, observando allí todos los hermanos de la comunidad, que eran 30 o 40 hermanos, y observaba mucha unidad. Estaban muy unidos. de esto se trata, de confrontarse el mundo con la iglesia, la iglesia con el mundo. ¿Cómo está la iglesia? ¿Está dando escándalo? ¿Está dando testimonio? Porque si damos escándalo, el que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le atase una piedra de molino al cuello y lo arrasen al mar. Jesucristo, nuestro Señor, tiene palabras durísimas para el escándalo. San Pablo también lo dice, por vuestra causa. Es blasfemado en nombre de Dios. Que no suceda eso. ¿Es verdad que hay cizaña? ¿Quién lo va a evitar? Si así ha querido el Señor. Respetar la libertad. Y el hombre en su libertad, pues los bautizados, muchos de ellos sí, o yo mismo, somos cizaña. Somos escándalo. Por eso la conversión. Pero dice San Juan Crisóstomo, ¿por qué Jesús pone esta palabra de la cizaña? ¿Por qué él cree y Cristo tiene poder? Para transformar la cizaña en trigo. Fíjate. Este es el poder de Dios. Transformar la cizaña en trigo. Que haya cizaña en el campo de Dios, eso es normal, ya está escrito en el Evangelio. Una iglesia perfeccionista, todos perfectos, no existe. Hay cizaña, hay pecado. Pero atentos, también vamos a convertirnos. ¿Por qué? Porque tenemos que confrontarnos con el mundo. Santa Teresa de Jesús decía, una cosa buena le veo al mundo. ¿Qué cosa buena? Santa Teresa, si el mundo, demonio y carne son enemigos del alma. ¿Qué es lo que ves de bueno en el mundo? Santa Teresa de Jesús. Pues sí, te diría ella, una cosa le veo buena al mundo, que nos echa en cara nuestros defectos y así nos obliga a convertirnos. Es muy profundo esto. Ahora que se están destapando en la prensa, en la televisión, antes estaba todo callado, ¿no? Por respeto, panormas, escándalos, todo así un poco callado, pero ahora está saliendo todo. En los periódicos, en internet, en la televisión, en todas las... en el whatsapp, por todos lados, van a aparecer los escándalos de este sacerdote que es pedófilo, del otro que no sé qué, de los... dice Santa Teresa de Jesús. Y esto es una cosa buena que el mundo hace, echarnos en cara nuestros pecados a la iglesia y así nos obliga a convertirnos. Muy profundo lo que dice esta doctora de la iglesia, Santa Teresa de Jesús. Porque tenemos que, dice el Papa Pablo XVI, tenemos que confrontarnos con el mundo. O sea, no es que yo me salvo. No, sí, sí, yo te recibo ya todos los sacramentos, o casi todos. Sí, sí, yo voy a visa el domingo, yo cumplo con Dios. No, no se trata de una... como un sedante que te adormece y ya, yo ya con Dios ya estoy en paz. No, no, tienes que confrontarte con el mundo. ¿Qué piensa el mundo de ti? ¿Cómo te ve el mundo? ¿Cómo nos ve? ¿Nos ve tacaños? ¿Nos ve conflictivos, problemáticos, egoístas? ¿Nos ve dando escándalos o nos ve dando un testimonio de vida? Continúa el Papa San Pablo VI. Dice, nuestra seguridad es sacudida. Cuando hay un temblor, un terremoto, la tierra se sacude. Pues bien, nuestra seguridad, estamos seguros, como aquellos que iban a bautizarse ante Juan Bautista, y Juan Bautista se lo reprocha. No creéis que basta con decir, tenemos por padre Abraham, porque Dios puede hacer de las piedras hijos de Abraham. O sea, no va a estar la seguridad. Yo soy católico, estoy en la iglesia verdadera, los otros son sectas que se han apartado de la iglesia verdadera, del Papa, sucesor de Pedro, y ya está. Yo estoy en la verdad, yo recibo los sacramentos. No, tenemos que estar atentos a esta falta, estas falsas seguridades. Porque ya dice el Papa que esta seguridad viene sacudida ante el mundo. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, lo más fácil sería el conformismo, vivir como los otros, vivir a la moda, fíjate que lenguaje tiene el Papa, San Pablo VI. La tentación es, ante este temblor que está sacudiendo la tierra, el conformismo, vivir como los otros, vía la moda, la moda es así. ¿Veis? 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 Esto de la moda, la moda. Habla el Papa de la prioridad de la conciencia personal, o sea que ahora, dice, no, no, yo es que en conciencia y ponemos la conciencia por encima de todo. No. Por ejemplo, terroristas que decían, para defender en el País Vasco, en el norte de España, el País Vasco la independencia, y según mi conciencia, pues yo tengo que matar policías porque quiero la independencia de mi País Vasco. Entonces ellos, en su conciencia, pues matan, pero hermano, la conciencia viene sometida a la palabra de Dios y al magisterio de la iglesia, porque puede haber conciencia laxa o conciencia escrupulosa. Entonces, según mi conciencia, pero es que la conciencia tiene que ser iluminada por la palabra de Dios y el magisterio de la iglesia. No es que cada uno, no, yo en mi conciencia, yo con este hombre ya no podía vivir, con esta mujer, con mi esposa, no, yo ya estoy casado civil y ya se adormece la conciencia ya. O sea, me separé de ella, ahora me he casado civil con otra, etcétera, etcétera. Habla también el Papa de esa autonomía del leicismo, no, no, aquí las leyes son estas las leyes, pero San Pedro dice muy claro cuando el Sanedrín le ha prohibido hablar de Jesucristo. nosotros, dice Pedro y Juan, los apóstoles, nosotros que obedecer a Dios antes que a los hombres, pero es que las instituciones, la autonomía del leicismo, de la, no, aquí, esto está prohibido, pero, cuidado, que nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, si las leyes te prohíben hablar de Cristo, ¿cómo? Cristo ha dicho, vaya, anuncia el Evangelio, entonces tenemos que estar atentos también, si hay leyes justas o son leyes injustas que van contra la Iglesia, contra Dios mismo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer en esta situación? también hablaba el Papa del pluralismo, es decir, cada uno elige arbitrariamente lo que le parece, ante toda esta, toda esta situación, donde yo me rijo por mi conciencia, donde yo, no, autonomía de, de lo temporal, yo no estoy de acuerdo con esas cosas de la Iglesia, o de pluralismo, yo le digo lo que me conviene, bueno, ante esto que está sucediendo, el Papa Pablo VI que dice, ¿qué debemos hacer? Te da una respuesta para arar, en este, el arado de la Iglesia, habla el Papa de la Gaudium et Spes, del concilio, que es de una inmensa riqueza, que vale para todo, invita a releerla, ¿y qué dice la Gaudium et Spes? ¿sabéis que es la cuarta Constitución? El concilio, digamos, uno tiene muchos decretos, pero lo fundamental son las cuatro Constituciones, Lumen Gentium, Dei Verbo, Sacrosanto y Concilio y la Gaudium et Spes. El Papa invita a releer la Gaudium et Spes, las goces y esperanzas del mundo, también son goces de la Iglesia, etcétera, etcétera. ¿Y qué dice? Está leyendo un poquito los números 48, 49, 50, que habla de la familia, matrimonio cristiano, etcétera. Si alguno tiene los documentos del concilio, Vaticano II, en la Gaudium et Spes, los números 48, 49 y 50, voy a explicar un poquito esto que dice el Papa de releerlo, la Gaudium et Spes, esta Constitución, la Cuarta Constitución del concilio, Vaticano II. ¿Qué dice el número 48? Que Dios mismo es el autor del matrimonio. No es una idea del hombre, es Dios mismo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Y creo Dios al hombre y la mujer, hombre y mujer los creo Dios. O sea que Adán y Eva son inventos de Dios. El autor del matrimonio es Dios. Por eso la Iglesia lo defiende. Hombre y mujer los creo Dios. Entonces las modas, esto me dice que el Papa Pablo VI habla de las modas, pues nada, ahora las modas, el mundo dice otra cosa. La ideología del género, entonces no, hay muchos géneros, muchos, hay hombre, mujer, homosexual, lesbiana, bisexual, transsexual, ¡uh! Sacan. Y la Iglesia levanta su voz y dice, ¿no? Hay dos géneros, hombre y mujer. Esto es lo que Dios creó. De manera que si tu hijo tiene tendencia homosexual y te viene diciendo que va a traer a casa a su novio, pues tú le dirás, no, aquí no lo traiga ni ahora ni nunca, nunca puede entrar. Porque tú eres hombre, destinado a Cristo, a conocer el amor de Dios en Cristo. Y si Dios te regala una mujer, pídeselo. No, a mí no me gustan las mujeres, me gustan los hombres. Cuidado. Tú estás llamado a ser hombre. Y hombre significa Adán, está destinado a Eva, Eva, Adán. Uno con una y para siempre. El autor de esto es Dios. Yo conozco a algún homosexual y yo mismo les he casado con una mujer. Es posible. Y que tengan hijos. Es una gracia de Dios que hay que pedir. O lesbiana. Una chica que te dice que ella es lesbiana, el mundo dirá, no, son sus derechos. Nosotros no estamos con las modas. Atento, dice el Papa Pablo VI. a las modas del tiempo, del momento, no. Hija, tú eres mujer. Está destinada a un hombre. Primero a conocer a Dios y vivir del amor de Dios. Y después, Dios te da un hombre, pero, o vivir la castidad sirviendo a la iglesia en una comunidad. Dios ama a los homosexuales. Dios ama a las lesbianas. Eso no es pecado. Ser lesbiana o ser homosexual. El pecado es las prácticas homosexuales, las prácticas lésbicas. Eso es un pecado muy grave. Pero, el ser homosexual, si uno tiene una tendencia y lo lleva sufriendo, lleva esa cruz, esperando que Dios le ilumine, un homosexual puede ser católico y puede ser santo, viviendo una vida de castidad, viviendo una vida de oración en la comunidad cristiana, una vida de sacramentos, un homosexual, una lesbiana, pueden ser santos, pueden ser católicos, viviendo una vida íntima con Cristo, de piedad, de oración, de sacramentos, claro que sí, pero sin caer en las prácticas homosexuales o lésbicas. Eso Dios no lo quiere. Dice la Gaudio et Spets que el matrimonio, a Danieva, el matrimonio, Cristo elevó a sacramentos este el el matrimonio, uno de los sacramentos, que supone plena fidelidad e indisoluble unidad. Y el mundo ahora te dirá no, porque indisoluble unidad, yo me quiero divorciar, me divorcio, el Estado me da el divorcio, yo me he enamorado de otra mujer. No. El sacramento del matrimonio exige plena fidelidad. Ser fiel a esa esposa que Dios te ha dado. Ser fiel a esta esposa. El adulterio es un pecado gravísimo. Para el mundo no, las modas no, pues esa mujer ya no ama a ese hombre y se ha enamorado de otro hombre, qué malo hay, hay que respetar la intimidad, la conciencia de la persona, ya no lo ama, ahora ha aparecido otra mujer, ha aparecido otro hombre. Eso viene sanado, dice la Iglesia. Con el sacramento de la reconciliación, pedir perdón a Dios, a la Iglesia, empezar una vida nueva, porque uno de los fines del matrimonio del matrimonio es la fidelidad, ser fiel a esa mujer que Dios te dio. Ser fiel a ese hombre que Dios te dio. La fidelidad. El adulterio es un pecado gravísimo que destruye el hogar. Y el mundo no, el mundo dice otra cosa. Dice que la moda, si ya no ama a su esposo y se ha enamorado de otro hombre, ¿por qué no puede casarse? El mundo tiene su maestro, que es el demonio, que adoctrina a los suyos. En cambio, si un esposo cristiano sabe que ha tenido con una compañía de trabajo una atracción o algo, pues se confiesa ese pecado y eso dice a su esposa que rece por él, camina en la verdad, lucha, ora y Dios le libre de esa tentación. El mundo no. ¿Por qué? Si se ha enamorado de esa compañía de trabajo y su esposa con su esposa tiene muchos problemas, pues ya, que se separe, se casa con esta otra. Estas son las modas del mundo. El divorcio, el matrimonio civil, otro matrimonio civil, todo eso son ideas erróneas, son modas del mundo, le llama el Papa Pablo VI, que no corresponde a la verdad del Evangelio, que llama a la fidelidad del esposo con la esposa en el matrimonio cristiano. Y también la indisible unidad, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Dios hizo un milagro en el paraíso. De uno hizo dos. Durmió Adán, sacó una costilla y formó Eva. De uno salieron dos. Adán y Eva. Es un milagro que hizo Dios. Ahora Dios hace un milagro más grande. De dos hace uno y serán una sola carne. Este es el matrimonio cristiano. Uno, no son dos, son una sola carne. lo que Dios unió no se atreva el hombre a separarlo. Esto dice la Iglesia. El mundo dice, ¿y por qué? ¿Y por qué voy a vivir yo con una mujer toda la vida que no amo? ¿Y yo me he enamorado de otro, de otra mujer o de otro hombre? O sea, el mundo, el mundo, las modas. Atento, nosotros tenemos que ser fiel a lo que dice Cristo. El que me ama guarda mi palabra, dice el Señor. Que no me ama, bueno, sigue las corrientes del mundo, las ideas que le dice su mente, ¿no? Y continúa el numeral 48, el número 48 de la Gaudio et Spé. Dice, y esta vida matrimonial cristiana están ordenados a la procreación y educación de la prole. A la procreación y educación de la prole. O sea, uno de los fines del matrimonio es la procreación. Aspecto procreativo. Antes está el unitivo. Decía el Papa San Pablo VI en la Humana Evite. Y que también lo recoge el concilio Vaticano II. Que lo primero en el matrimonio no son los hijos. Primero es el amor de los esposos. La intimidad sexual. Los esposos, aspecto unitivo. ¿Para qué sirve el sexo? Ah, para tener hijos. Cuidado. Eso es la consecuencia. Primero es el aspecto unitivo, dice el Papa. Y después viene el aspecto procreativo. ¿Para qué Dios ha dado la sexualidad al esposo y a la esposa? Para vivir la experiencia de la íntima unión. La casta unión le llama el concilio. No es una cosa sucia o pecaminosa. No. Es la casta unión que fortalece el amor de los esposos. y como consecuencia abierto a la vida. Pero el mundo dice que no. No, no. Yo no quiero tener hijos. ¿Por qué voy a tener hijos? Dice el mundo, no. Y ordenada la procreación y a la educación de la prole. Sobre todo, dice el concilio, la educación religiosa. Primero. Y esto es lo que descuida mucho el matrimonio. Tienen mucho interés y hacen bien que los hijos van a ir a la escuela, luego al colegio, luego a la universidad. Hijo, te voy a pagar la universidad. Está bien. Está bien que se estudie. Pero lo primero es la educación religiosa y eso no lo practica. Hablas con un esposo a veces y digo tú transmites la fe a tus hijos. No, yo les dejo que ellos... Las modas. No, que ellos elijan luego la religión que quieren. No. Tú tienes que educar a tu hijo desde pequeñito. enseñarle a rezar que respete a la mamá que se acueste rezando un padre nuestro o pidiendo por los abuelitos por transmitirle la fe. Si se esperan los hermanitos que se reconcilien se pidan perdón. Etcétera, etcétera. La educación en la fe que es la primera y se dirige de Deuteronomio amarás al Señor tu Dios con todo el corazón de tu alma. Esto se lo enseñarás a tus hijos. Los primeros educadores en la fe son los padres no son los catequistas. Muchos papás pues descargan fíjate una catequista jovencita que le enseña un poco de memoria al credo el padre nuestro eso está bien pero es en casa las 24 horas del día en casa de esposa y la esposa que tienen que transmitir esos padres a sus hijos la fe cristiana. pero si tu hijo te ve que entra borracho que le grita y le tratas mal a tu esposa y no se reconcilia y muchos gritos entonces ¿qué educación religiosa estamos dando a los hijos? También los hijos deben una piedad filial a los padres asistirlos en sus dificultades y sobre todo en la soledad de la ancianidad en Europa qué desastre Dios mío Europa y todas las porquerías de Europa llegan para acá allí no los quieren cuando ya están ancianos los llevan a la residencia de ancianos no ayudarles en la soledad de la ancianidad los padres necesitan estar cerca de los nietos de los hijos no una residencia de ancianos esa piedad filial que deben los hijos a los padres se manifiesta así también ayudarle en sus dificultades si no tienen dinero no tienen para remedio para medicina ayudarle en la soledad de la ancianidad papá ven a casa con nosotros de acuerdo el esposo y la esposa de acuerdo y tenerlo en casa yo conozco familia aquí en mi parroquia que han tenido a veces por temporada hasta la suegra y la madre un matrimonio que tiene las dos mamás de él y de ella la tiene en casa enfermo ya con más de 80 años algo maravilloso a el mundo no 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 yo quiero vivir la vida hoy me voy al cine hoy me voy a un restaurante no sé qué no 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 los ancianos los llevamos allí allá esa residencia de ancianos que parecen como cementerio de elefantes allí donde que vean televisión con buenas alfombras y tal una vida y no es así pues bien luego también la misión de los padres educar dice la Gaudio etespe número 49 dice que también educar a los jóvenes en la castidad de un honesto noviazgo de preparación al matrimonio el mundo no el mundo se burla de eso que hace el mundo me acuerdo una vecina por aquí era ya un viernes aquí es famoso el san viernes la fiesta el baile el trago no sé qué y ya era bien ya se iban dos hijos de 19-20 años y la mamá le mete la mano al bolsillo y le ve los preservativos ah bien bien ya podía ir a la fiesta así educa esta pobre madre y este pobre padre a sus hijas en la ignorancia lleváis preservativos ah ya vais seguro ya 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 fíjate que forma de educar la iglesia estas son las modas de hoy que habla el papa Pablo VI la iglesia educa de otra manera hijo respeta a las chicas nada de fornicaciones y tu hija respeta tu cuerpo el mejor regalo que le harás a tu esposo el día de la boda será tu virginidad mira la iglesia como ha defendido la virginidad la castidad las monjas de closura hasta con rejas es clausura nadie puede entrar la iglesia ha defendido ese tesoro de la virginidad la castidad y ahora tú papá mamá como defiendes la virginidad de tu hija la dejas ir por las noches a fiestas como en aquel colegio que me contaron una chica de 15 años le dice a su mamá mami es el cumpleaños de mi amiga déjame ir a la fiesta a su casa dice bueno y poco más tarde mami eso va a acabar tarde la fiesta déjame que duerma allí en casa de mi amiga bueno entonces ¿qué pasó en la fiesta? pues allí los gavilanes los chicos ya vieron a una chiquita jovencita 15 años que nunca ha tomado y le di una copita de licor y luego otra y otra al final ¿qué pasó? esta chica amaneció a las 6 de la mañana en una habitación desnuda ensangrentada ¿cuántos se acostaron con ella? no tenía costumbre de tomar se emborrachó la emborracharon se acostaron con ella desastres que suceden en las fiestas ¿eh? las fiestas aniversario cumpleaños atento esa chica ya a ese hombre casado bailando con ella al oído dice mira te espero en el baño y ya se van al baño allí a fornicar el otro te espera allí en la habitación aquella y se va y el otro están bailando y cada uno 20 o 30 personas nadie se da cuenta uno está en el baño fornicando el otro está en un el otro drogándose el otro está emborrachándose cuidado padres tú tienes que educar a tus hijos en la virginidad la castidad atento a qué fiestas van o déjale un ratito solo va mira felicita a tu amiga que es su quinceañera que es su cumpleaños pero te esperan en la puerta de casa y ya te vienes para casa tenemos que defender y educar a los hijos en la cástida no en la sinvergoncería de que ya lleva darle preservativos para que forniquen a gusto como si las chicas fuesen objetos sexuales y ahora también con la pornografía atentos o las videollamadas se pasan videollamadas desnudos unos con otros cuántas cosas suceden cuántas cosas suceden entonces qué dice más la Gaudium et Spes dice el señor que Dios creó al hombre y a la mujer y no es bueno que el hombre esté solo hagámosle una ayuda adecuada o sea la mujer la ayuda adecuada para el hombre y el hombre para la mujer la fortaleza la sensibilidad la fortaleza del hombre la sensibilidad de la mujer en el vestir en tener la casa digna limpia cocinar etc la reina del hogar la esposa quién mejor que la esposa para educar a sus hijas es verdad que a veces por algunos motivos tienen que trabajar fuera pero no es a veces cuántas veces sucede dejar a los hijos con una empleada que a lo mejor ni le da de comer los tiene ahí todo el día viendo televisión ni los atienda cuidado que es la madre la reina del hogar esposa y madre que educa en lo mejor sería lo ideal ¿no? y Dios que dijo crecer y multiplicar entonces los esposos dice la Gaudium et Spes número 50 después son cooperadores del amor de Dios cooperadores de la generosidad de Dios Dios es generoso ¿quién podría contar la salvacora los atunes los pescados del pacífico del océano? Dios es generoso ¿quién podría contar la galaxia las estrellas del cielo o los guineos que hay en el oro o los mangos del guayas las truchas del cajas ¿quién podría contar? pues el hombre y la mujer son cooperadores del amor de Dios no son árbitros dice la Gaudium et Spes no pueden proceder a su arbitrio sino su conciencia ante la ley divina la ley de Dios no puede el matrimonio decir bueno nosotros decidimos que vamos a tener un hijo o dos hijos y ya está tú te ligas las trompas te abortamos te toma anticonceptivo todo eso Dios no lo quiere esas cosas Dios no las ama Dios quiere dice el Papa San Pablo VI en la humanidad todo acto sexual dentro del matrimonio y exclusivamente dentro del matrimonio fuera es un pecado horrible el adulterio la fornicación la pornografía la masturbación entonces está fuera del plan de Dios son actos exclusivos de los esposos la intimidad sexual y no pueden proceder a su arbitrio los esposos sino su conciencia ante la ley divina ellos no son árbitros para decidir quien decide es Dios Dios decide Señor hágase tu voluntad Dios te quiere dar tres hijos o cinco o diez hijos hacer la voluntad de Dios claro las modas son otras no la vida está mal vamos a tener un hijito solo dos a profe a profe no es cristiano a profe planificación familiar etcétera son las modas del mundo que dicen que en el mundo somos muchos entonces hay que recortar los del mundo abortos que el concilio le llaman crimen abominable pero la moda el mundo dice que no que crimen eso es un derecho que tiene la mujer ella domina sobre su cuerpo que Dios yo soy dueño de mi cuerpo no dueño de tu cuerpo es Dios que te ha creado que Dios yo soy el dueño yo quiero abortar aborto lo plantean el aborto que es un crimen abominable que una mujer una madre por derecho por ley pueda matar su propio hijo que locura así que hay 50 millones de abortos cada año en el mundo entero una locura el inicio de la tercera guerra mundial decía Santa Teresa de Calcuta porque si por ley una madre puede matar a su hijo que ley impedirá que un hombre mate a su enemigo ninguna ley si está permitido eso que una madre mate a su propio hijo entre enemigos las guerras etcétera etcétera hay que ser dice el concilio en la Gaudium et Spes número 50 dice ser dóciles al magisterio de la iglesia de como un acuerdo bien ponderado aceptar con mananimidad una problema numerosa para educarlos dignamente en una prole numerosa la iglesia la iglesia apoya y se alegra con una familia numerosa esto dice el concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes el mundo dice otra cosa no el mundo todo el mundo tu tía tu abuela tu suegra tu vecina tu misma hermana y tu madre te dirán para hacer un cuí una coneja como otra vez embarazada otro hijo son las modas yo que doy la unción de enfermo la comunión la llevo cuando me llaman y cuando veo una abuelita o abuelito que voy a llevar la unción de enfermo la comunión aquí donde está mi parroquia pues les pregunto me digo ¿cuántos hijos ha tenido usted señora? dice tuve 14 hijos la apertura a la vida todo acto sexual dentro del matrimonio tiene que estar abierto a la vida dice el Papa Pablo VI en la Humana Evita pero ahora las modas lo que habla el Papa Pablo VI las modas el mundo no ahora dos hijitos si tienen más ya se burlan de ti otro otro hijo otro embarazo pero ¿qué haces? y decía aquella señora embarazada en el noveno decía que ¿qué hago? lo mismo que tú pero sin trampas porque tú haces trampas tantas trampas para evitar los hijos no aceptas la voluntad de Dios entonces la iglesia en la Gaudio de Espe habla de una familia numerosa que la iglesia pondera de bien ponderado ¿no? para educarlo según quiere Cristo ¿no? o solo o sea que no solo en la procreación en la vida matrimonial primero está el aspecto unitivo antes del procreativo está el aspecto unitivo el amor de los esposos dice el concilio que aunque un matrimonio no tuviera hijos porque son infecundos Dios no le da hijos pero sigue siendo un matrimonio que es fecundo ¿qué es fecundidad? el amor de los esposos se aman se aman pues ya son fecundos dice la iglesia ah no como no me da hijos me divorcio de ella yo quiero una mujer que me dé hijos yo quiero un hombre que me dé hijos como no somos estériles o uno de ellos estéril no dice el mundo las modas que es la iglesia dice no aunque no tengan hijos los esposos se aman ya son fecundos tiene un valor en sí mismo el matrimonio en el amor de los esposos que representa aquel amor de Cristo por la iglesia maridos amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia tiene su misión maravillosa aunque no tengan hijos por la esterilidad porque Dios lo permite así también la iglesia recomienda la adopción puede adoptar hijos yo conozco muchos matrimonios cristianos que han adoptado hijos y continúa el concilio diciendo si se interrumpe la intimidad conyugal corre riesgos la fidelidad atentos que si una esposa esto sucede mucho en las esposas inapetente no a mi no apetece a mi que me deje y ya no se entregan a su esposo y está corriendo en riesgo el matrimonio de infidelidad el sexo no es cuestión de gusto o placer solamente es primero la entrega mutua le llamaba a la iglesia antes el débito ahora no muchas mujeres sobre todo las mujeres no se niegan no no a mi déjame a mi no me toque estoy cansada no me gusta no se que yo ya y eso es un error porque aunque sean viejos ancianos ya no puedan tener hijos pero tiene su valor de encuentro entre los esposos de intimidad donde el amor se renueva se actualiza el amor de los esposos entonces no hay motivo para la negarse un al otro dice san pablo no se niegue un al otro si lo hacen que sea de mutuo acuerdo para darse a la oración esto dice san pablo no se niegue tu esposa te estás negando a tu esposo si padre es un pecado grave tu esposo ves a tu esposa como un objeto sexual y siempre tiene que estar disponible y si no te enfadas es un pecado grave tienes que valorar la cástida los esposos también tienen que valorar la cástida saber contenerse porque ella está enferma está con la menstruación porque porque está con dolor de cabeza está muy cansada o sea hay un diálogo mutuo de los esposos un respeto mutuo que tienen que favorecer dice la Gaudium et Spes número 50 que algunos adoptan soluciones inmorales ¿cuáles son? los métodos artificiales para no tener hijos aborto ligadura de trompas anticonceptivo coitus interruptu interrumpí el coito para que no quede embarazada ella o relaciones por el ano tantas cosas que son le dice el papa soluciones inmorales no tiene ninguna moral siguen las modas del mundo y eso Dios no lo quiere el hecho matrimonial que sea inmaculado dice la carta a los hebreos no haya mancha de egoísmo de muchas cosas porque ahí se introduce el demonio entonces también los esposos tienen que cultivar la castidad no es que tu esposa tiene que estar dispuesta a estar contigo cuando tú quieras tiene que haber un respeto mutuo y a lo mejor tu esposa está enferma y tienes que echar mano de esa virtud maravillosa que es la castidad saber amarla así respetarla porque no puede tener intimidad contigo porque está enferma por otros motivos los esposos cristianos tienen que valorar la castidad saber contenerse es una virtud preciosa que aumenta el amor de los esposos pero no una castidad continua que puede poner en riesgo la vida matrimonial hay esposas que ya tienen 50 años y dicen digo usted ama a su esposo si padre yo le lavo la ropa le cocino pero él duerme en una habitación y en otra no eso no es así están destruidos ese hogar está destruido los padres también tienen que ser prudentes dice el concilio en la gaudia de desped los padres también tienen que ser tienen que dar a sus hijos prudentes consejos y evitar la coacción prudentes consejos y evitar la coacción tú te tienes que casar con esa mujer que tiene una buena carrera tiene plata no eso es coacción tú le puedes dar consejos a tus hijos mira esa chica que no te conviene no va a la iglesia no quiere saber nada lleva una vida inmoral o no sé qué o tantas cosas ¿no? consejos se pueden dar se deben dar los padres a los hijos pero lo que no puede haber es coacción porque el día del rito del sacramento del matrimonio el primer escrutinio que hay el sacerdote el ministro del matrimonio los ministros son ellos los esposos pero el ministro oficial de la iglesia pregunta a los esposos ¿venís a contraer matrimonio sin ser coaccionados libres y voluntariamente? ¿venís sin ser coaccionados? si hay coacción no hay matrimonio una ley tú te tienes que casar con esa chica te tienes que casar con ese chico puede haber consejos dice la iglesia pero no coacción sería nulo el matrimonio también la iglesia recomienda al poder civil las autoridades que consideren obligación de reconocer la verdadera naturaleza del matrimonio y de la familia que apoyen con leyes a la familia que es el futuro de la sociedad con ayudas económicas también hay que favorecer no con leyes que asfixien más la vida matrimonial sino que el poder civil tiene que colaborar también a que haya sus ayudas etcétera a la familia ayudas por los hijos etcétera y también los sacerdotes deben cultivar la vocación de los esposos los sacerdotes tienen que ayudar a los esposos a vivir la unidad del matrimonio si hay problemas con el sacramento de la penitencia con la decisión espiritual o sea aconsejando de que esos esposos vayan adelante cumpliendo su misión de amarse como Cristo amó a la iglesia de perdonarse de servirse los sacerdotes tienen que colaborar con ellos para el bien de la vida familiar y por último el Papa estamos acabando el Papa dice citando la carta a Dios Neto dice lo que es el alma en el cuerpo así son los cristianos en el mundo el alma en la vida el cuerpo así son los cristianos